Buenas tardes Hola Caracolillo, caracolillo de coral Ay caracolillo, tú sabes lo que es estar de luto De luto, pero, ¿qué es eso de luto, tía Alice? Ay mi pequeño, bueno, decimos que estamos de luto cuando muere un familiar o una persona muy querida y que nos duele mucho Ay tía, pero entonces qué pena es estar de luto El luto puede llevarle una familia, pero también una ciudad, si muere una persona muy popular, querida o que hizo mucho por ese lugar Mmm, yo sé, cuando murió Fidel, Cuba entera, estuvo de luto Así mismo mi caracol, y cuando muere un dirigente importante, aunque sea de otro país, como sucedió con Hugo Chávez, el amigo venezolano Cuba estuvo de luto, y la bandera de la estrella solitaria, que es uno de los símbolos de la patria Por esos días no se hizo hasta lo más alto del asta, se quedó un poco más bajita Claro tía, porque Cuba entera estaba triste, estaba apenada Sí, estaba de luto Tía, ¿y por qué estamos hablando de luto hoy? Ah, por las ballenas azules, que yo creo que están de luto ¿Las ballenas azules de luto? ¿Y eso por qué, tía? Es una idea que tengo, caracolillo ¿Y de dónde surgió esa idea? Tú sabes que antiguamente, había muchas, ¿no? Muchísimas ballenas azules Lo sé, tía, y también sé que las cazaban mucho, y por poco se acaban todas Quizás ni yo hubiera conocido las ballenas azules Por eso surgieron leyes para protegerlas Tía, ¿y tú crees que a esta altura, las ballenas azules están de luto? No precisamente, mi caracol Pero, debe ser algo relacionado con eso, que ni los científicos han podido explicarse Pero, que tú nos vas a explicar mejor, porque no entiendo nada A ver, ¿sabes que las ballenas cantan? Claro que lo sé, tía Liz, así como que se comunican entre ellas Ese sonido de las ballenas azules se puede escuchar muy, pero muy lejos Eso también lo sé Pero hay algo que seguro no conoces Cada familia tiene sus sonidos que se diferencian de las otras familias Pero eso no lo sabía, tía Liz, pero qué interesante Dicen los científicos que las ballenas azules usan esos cantos para avisarse que hay comida en ese lugar O porque hay un peligro O el macho enamorando a la hembra Pero me alegro que sepas todo esto, mi pequeño Pero todavía no entiendo lo del luto Te digo que es algo que pensé cuando leí en internet lo del misterio del canto de la ballena azul Mmm... ¿Y qué misterio es ese, tía? Que hay un cambio en el canto de las ballenas, mi caracol Y que han bajado los tonos en esos cantos ¿Tú crees que esos cantos que se escuchan lejos y ahora no tanto se debe a que las ballenas azules están tristes? Exacto, caracolillo Y lo peor es que los biólogos marinos no saben el porqué de esa posible tristeza Y cada vez bajan más Ay, pobrecitas las ballenas azules ¿Será por la contaminación de los océanos, tía? ¿O que... Ay... ¿O que las siguen matando? No saben Pero puede llegar el día en que no canten más Ay... Ahora yo también creo que están de luto Tendremos que ayudarlas para que nuevos sean felices Bueno, pequeño Yo creo que sí, pero mira Es hora de la despedida Ay, sí Ya nos tenemos que despedir Pero lo hacemos con un beso Bien salado así Para toda la gente de mar Hasta mañana Hasta mañana Caracolillo Caracolillo de Cora Caracolillo de 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 Caracolillo de